¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la experiencia de la lectura tradicional? Entonces, cuando tú vas a escribir una novela hipermedia, tienes que tener presente que sea una historia que permita esa interacción entre el posible lector y lo que tú estás contando. Pero además también, y esto creo que es muy importante para cualquier tipo de novela, para cualquier novela hipermedia, es considerar el medio. Aquí se trata no nada más de contar una historia, de crear una experiencia de lectura. Creo que eso es lo importante. En la pieza participaron diseñadores, participaron actores, participaron también programadores, diseñadores gráficos, alrededor de 25 personas. Cuando Rodolfo nos pidió estos textos, nos dijo que escribiéramos como si nos pasara a nosotros. Que se supone que estamos contando nuestra experiencia y realmente, en mi caso, yo sí estaba contando mi experiencia, porque no es que me haya pasado. Pero bueno, yo, por así decirlo, todos tenemos otra vida en el internet con sus propias experiencias, a la que también estamos abiertos estos estímulos. Y que nos encontramos muchas veces con estas leyendas urbanas, que es, bueno, tal vez a mí me podría pasar. Y cuando entramos al mundo del tatuaje, realmente nos pasó. Y creo que no creernos esa ficción, pero sí vivirla, es lo que ayuda a este proceso de creación. Al principio no teníamos como toda la historia completa, sino como que a partir nada más de la idea de la historia, de que había que trabajar un personaje que sueña o que he soñado, tú te empiezas a imaginar cómo sería este personaje dentro de la historia, pero no tienes, no sabes exactamente cómo va a terminar. O sea, estás participando de la construcción de un mundo. Entonces, estar imaginando qué es lo que los otros están imaginando, es lo que como que te ayuda a tratar de trabajar una voz diferente, ¿no? Porque el chiste de todo esto es que cada uno tenga como una identidad propia y sea más verosímil el hecho de que tu testimonio dentro del foro pueda, pueda, pues no sé, como que pueda aportar algo, que le pueda aportar al lector la idea de que es algo que sí pasó en realidad, ¿no? Yo me integré al proceso un poco cuando estaba empezando por parte de Mónica, que me habló un poco para actuar como asesor, un guía sobre cómo integrar el texto que estaba haciendo Rodolfo a un texto hipermedia que tuviera como integrarlo de la animación y cómo integrar la animación dentro del texto, sobre todo. Y ya que teníamos eso claro, o sea, ya que Rodolfo trabajó su texto más a manera de guión y que Leonardo nos ayudó mucho a ver cómo podía caminar como un guión más de programación y ya sabíamos qué era lo que íbamos a necesitar de animación, fue que empezamos a buscar un director de animación que hiciera los contenidos y ahí fue cuando entró Carlos al proceso. Sí, pues fue muy interesante trabajar, digamos, en el proceso de aterrizar el texto a un storyboard de inicio y bueno, pues básicamente nos inspiramos como en la Ciudad de México. Casi todo lo que se hizo fue una técnica de calca, podemos decirlo así, tanto en el audio como en las imágenes fijas como en la animación. Trabajé aproximadamente con ocho personas entre dos actores, un animador, un colorista y una persona que trabajaba en el audio y bueno, pues fuimos haciendo collages y a partir de esos collages, tanto de imágenes fijas como en animación, la técnica de rotoscopio, calcamos. ¿Quién tenemos aquí? ¡Al mensajero de Los Ángeles! ¿Cómo has estado, criatura? La interfaz es el lugar en donde se funden todos los elementos y es un poco la arquitectura por la cual se puede navegar, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es su función? Es la experiencia del usuario, ¿no? Es la forma en la que quieres comunicar tu lectura, tu narrativa y lograr como la experiencia más cercana a lo que pretende la historia, ¿no? Entonces, en este caso se trataba de una historia de ficción, pero también, bueno, tenía como muchos elementos de misterio y que se reflejan en la estética, un poco de cómo fue planteado el diseño y también en la sensación que queríamos generar, ¿no? O sea, como de la expectativa o como esta historia en la que vas encontrando pistas. Todo eso, la interfaz es la que lo genera, ¿no? O sea, poner un límite, por ejemplo, en la linealidad de una historia, ¿no? El ritmo de lectura, todo eso se va determinando por cómo es el lugar de interacción. Yo creo que todos los involucrados tienen que estar conscientes que todo es un hipervínculo. Entonces, todo está conectado y todo va a tener una relación directa o indirecta con cualquier cosa que, por ejemplo, uno está leyendo un texto nuestro que, aunque no tenga el código de hipervínculo, va a estar remitiendo a otros niveles de lectura y de exploración de esta pieza. Realmente creo que el equipo y los engranes sí tienen que venir de muchos lados para que sea un proyecto completo, redondo y profundo, porque una sola persona no le puede dar tanta profundidad al proyecto que nosotros hicimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!